Se me rompió un caño, se me inundó, entonces están los muchachos arreglando. Para que vean cómo está. Para ver cómo está. Porque lo quiero habilitar de nuevo ahora por si lo necesita. Dígale que pare de golpear que estamos justo en el momento. Hay un cliente. ¡Ya está arreglado! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! La palabra... ¿Qué querés? No, no, no me pareció... No, ¿qué querés? No me pareció escuchar la voz. Escuchá una voz muy conocida. Sí, de alguien que... Escuchá. ¡Está arreglado! ¡No se inunda más! No se inunda más. ¿Con qué certeza lo dice? Sí, sí, sí. Se ve que es un gran... Se ve que tiene una convicción. Se ve que es un gran plomero, pero... No se inunda más. No se inunda, pero es una voz muy conocida. ¿Quieres escuchar? Sí. Pero Derek, parate ahí. A ver. Parate ahí. Te lo hago a escuchar un poquitito. A ver si lo reconoces. ¡No se inunda! ¡No se inunda! Pero... ¡No se inunda! Bueno, pero escúchame una cosa. ¿Qué? Este, esa es la voz del plomero. El plomero, el plomero del Titanic. Es este, arreglado a la cosa. Este me lo va a dejar peor. Peor. Es el plomero...